Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Jarvan Jungla, vamos a ver qué tal chicos. Nos subimos de primera ala, eh. Por la pasiva de la velocidad de ataque. Pero luego no maximizamos la Q, ¿vale? Así que... No está mal la skin esta, que sí. Está chula la armadura. Hay que arrancar un poquito la arc. Vale, buena. Vladimir Milf, uff. Vale, tú vas a mí, Doki. Pues... Bueno, voy a farmear ya. Luego te banqueo, no te rayes, tío. Pues yo... ¿Te banqueo? Sí, está pulseado. No, voy a... Te... Te voy a banquear, además no creo que haya guardado. Estoy yendo, eh. Bueno, a ver. Vale, estoy yendo, eh. Vamos. Lo matas, lo matas, lo matas, lo matas. Vale. Está a punto de darle un básico, tío. Que no quiero en ese HP. A puntito, eh. Ah, de hecho, yo... Nada, si lo hubieran matado, da igual. Da igual. Ya, pero estoy así jodido en línea. Además, contra un bloody, quizá te dé problemas, así que mejor quedarte aquí. Sí, no lo voy a poner a batalla. No, por eso, tío. Vale, perfecto, ha salido Word. Además, es que con el red, tío... Encima Jarvan. Jarvan y el red. La verdad que Jarvan como personaje está bastante chulo. A todos estos, el jungla enemigo es Yasuo. ¿Yasuo jungla? ¿Lol? ¿En serio? No sé. Lo traje al canal, creo ya. Sí, me suena. Me suena a verlo, Juan. Me lo pedisteis, además. No sé. Vale, es... ¡Uh! Es el infernal, eh. Ha de ser nuestro, si o si. No creo que tengan ward puesto en río ahora, porque estaban... Puedo ir y meter... meterme a full y esas mierdas. Podemos intentarlo. Yo creo que a Cielo no la reventó más en un momentito. Ahí está, perfecto. Buenísima. ¿Drake? Un Drake nos vendría bastante bien, la verdad. Encima es el infernal, tiene que ser nuestro. Pero es que yo solo... Vale, es que me quita demasiado. No, no ha venido la E.C., no. Sin la E.C., no. La verdad es que no sé por qué coño no ha venido, pero bueno. Nos habría hecho un infernal. Nos habría venido de puta madre, loco. Pero bueno. Un saludo, Claudio. Gracias a Sor Santana por el follow. Y gracias a Defnor. No, Defdor. La verdad es que farmea súper bien el cabrón de Yharvan, eh. Bueno, es súper bien, ya. No, el de mí... No, es que está en torre o qué. Sí. Podemos intentar una cosa. Pude intentar hacer un ganke desde atrás. Bueno, vamos a intentarlo. No, a ese no, 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 a ese no. No, no, a Vladini de coña. No, a Diego en bot. Bueno, tiene pink. Pues me acaban de ver, así que... Vale, que le joda a Lulu y ya está. Ahí, perfecto. Vale, perfecto. Ahí está. Muy buena. Es que ha sido una de... ¿Hacia dónde tiro? Pobre Yings. Hostias. Ahí te han pillado pero bien, eh, colega. Uh. Diego ha muerto. Uh, Diego, Lulu. ¿Te has quedado ganado, niña? Casi. ¿Por qué eso es tan bueno contra los campeones? Nada, pero si se me ha zomado, tío. Un saludo, Franco, por cierto. Un saludo, y... 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 Ahí ya sé lo que tendría que hacer en todo caso, es como no estar bankeando y tal, porque no creo que hasta el nivel 6 no... No se podrá bankear. Si me voy a bankear en bot, pues ya sé a mi jungla de top y robarme la... Y entera. Además, el reta acaba de aparecer. Pero bueno. Buena. Sale Blana ahí. Voy para allá, voy para allá. Joder, es un personajazo, eh, la chaya. Si se sabe usar, es que está rota, ¿no? Lo siguiente. Ya. Luego no, pues quiero saber si... Tengo un pink aquí, de verdad. Se me olvidó lo del pink. Tío, qué pink más raro, tío. Qué one más raro, tío. Vale. Aquí está Yasuo, eh. Está aquí Yasuo. Atento. Vale, se ha movido. Es que le acaba de dar a la florecita esta, así que... Un dragón, tío. Es que los de boda, a ver si vienen. Viene Lolo. Bueno, bueno, por hacer a Lolo. A ver, ¿por qué coño no viene la DC? Que está puseado, tío. Joder, qué manía, coño. Esto, ojo de la vida. Bueno, para nada. Puta DC. No nos quiere. Un saludo, Martín. Un saludo, poetas. Me hago Lolo, ya que esté aquí y me he piro. La base. Aquí lo que tendría que hacer haber hecho Yasuo es robarme... Robarme el red. Que no sé si lo habrá hecho. Es probable que lo haya hecho. No. No, se ha hecho el suyo. Ah, sí, sí. Bueno, tiene un red. Sí, pero se ha hecho el suyo. Porque si el suyo aún no ha aparecido... ¿Ves? Pues lo mismo. Sí, me hago el mío ahora. A lo mejor va directo, eh. Es probable. Me voy a esperar. Es que 25 de oro, pero es que así me pillo el guerrero ya. Sí, me voy a esperar. Sí, sí, me espero, me espero. Uh, Bladien bot, tú. No, shit. Me ha colado. No sé, se ha ido con la línea super mal. Sí, ¿no? La una vez que damos un infernal. El siguiente es el... Es de agua. No fucking bad. Ya sabéis, chicos, cuando gankeéis con Jarvan, cuando le metéis la E, la Q y eso, la W gastarla justo cuando ya baje al suelo. Porque si no, no aprovecha la ralentización, evidentemente. ¿Pues estará Zulu? No. Shit. Vamos a por Bladie. Por vamos. Tengo ulti. Si le meto la ulti... Vale, le meto. Ah, toma por culo. Digo que no se escape, mis cojones. Lo siento, pero... Yo creo que le he podido hacer el mato si me ulti, pero nada, mira. Prefiero... Sí, te ayudo a pulsar. Toma, quédate el gordo. Quédate el parmeillo. Vale, está bien. Vale, ahora que Yasuo está aquí, lo que puedes hacer es robarle el junga, sin más. Vale, mira, se ha hecho esto. No, a bot no me voy a ir. Si tuviera ulti, iba a bot. Pero nada más, tampoco tengo mana, tío. Buffo tú. Mente al blue. ¿O vamos a bot? Es que tampoco tengo mucha mana. No, vamos a hacer eso, Blue. Nada, quédate, Blue. No, hombre, quédatelo tú. Pero si me dan ganas de rob... ¿What? ¿Qué hiciste? Te iba a decir, me dan ganas de robártelo, tío. ¿Cómo me lo quedo? O el red, ¿no? Ay, tío. ¡Qué putada! Lo siento, macho. Justo te iba a decir, joder, tío. Me habría gustado quedármela. Injusto. Que no se diga. No. ¡No! ¡Guau! ¡Fuck! Dios, que puto macro stun este, tío. Me ha stuneo con las enrederas. Y luego me ha puesto la ulti. Es mal, le estaba dando flash ahí. Y no me ha dejado. Ha sido perma stun que mierda de día. Pero bueno, ha salido guarda de cojones. Porque ahora... Ahora sí tiran torre. Tampoco tienen tanto CC. Así que... Y en cambio tienen mucho AD. Bueno, no, tienen dos APs. No sé si pillarme las botas de mercuriales o las... Bueno, mira, como no sé, pues me pillo la de nivel 3. Yo cuando estoy indeciso me pillo ni una ni otra. Yo me pillo este y ya está. Así corro un poquito más. Que más ilusión. Yo salgo a Patricio. Yo salgo a Nitsuga. Y gracias por la suscripción, Anthony. Estoy yendo a top, eh. Lasus. Estoy yendo, estoy yendo. Por línea. A mi puto camin. Tengo ulti, eh. Cuidado el tornado. Cuidado el tornado, eh, tío. Hay encerrados los dos. ¡Perfecto! ¡Vámonos! Dejo el dominio, un tranque. ¡Vámonos! Ni que sí. Eh... ¿Te puedo ir a mid? ¿Vamos a mid? No, vas a por él. No creo que te va a guardar. No, da igual. No, pues era el dos que hay. ¿Te viene el nasus? Tanqueas tú, eh. Vamos, vente, vente. Mira, blanca. Que está la E. Es que no hago joder. Eso sí, no hago tú una mierda, eh. Tanqueo yo esto. Qué le toca tú. Y ahora, con eso ya le vas a reventar a Camel. Vas a meter unas hostias, chaval. Nada, loco. Tan, 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 tan. ¡Ah, coño voy! Tiene ulti. No tiene ulti. La de... Mira. Ya, pero es que no tengo mana Y si tuviera ulti, entonces Claro que no tengo mana, coño No, yo me pido, es que no tengo mana, tío La putea es el mana de este personaje Porque solo usas una y una Q Y ya te hace todo el mana, tu run Es que la cochilla Es que el ateriófago me vendría bastante bien Vas a hacer una cosa, vamos a ir más a resíbal, ¿vale? Me voy a pillar de primeras la hidra Y de ahí ya sí voy a ir full tanque Fíjate Porque además es que tanques tampoco es que tengan No tienen tanques Así que la cuchilla negra Sigue siendo la hostia, pero sin tanques Pues meh No es tan efectiva Así que prefiero pillarme la hidra, así voy a daño Y farmeo más rápido la Hunlea también Y venimos a Drake Venimos allá No, bueno Pero es que con esto limpia súper rápido, tío Estoy yendo Mira, mira, ya subí bien, ¿eh? Y tiene doble buffo Eso es mío, eso es mío, eso es mío High Llega La quería yo Ahí, ahí Perfecto Ahí está Todo calculado, chicos Todo calculado Ahí está Vámonos Perfecto, chicos Mira, saldré Tengo el smite Así que Es más, como no nos lo van a robar Voy a usar el smite desde el principio Así tanqueo Y me curo un poquito Vale, perfecto, chicos Vale, tienes Blue, ¿no? Sí Pues me quedo yo este, ¿vale? Vale Y por fin el Blue Ven con Papi, Blue Venga, si lo otro también te has quedado No te raves Perfecto, eh Tengo uno Uy ¿Qué hacen asus ahí? Joder, dale Hostia Se nota que llevas el decreto, ¿eh? El decreto que llega el... Joder, no me salen a mi coño La mierda Está el vestigio Pensaba en pillarme la poción del cazador Pero a la mierda A la mierda, a la mierda Sí, ahí la verdad es que te tenías que abrir Puto ranasus, ¿eh? Lo que seguro le lo jodía Ahí te tenías que abrir Tío, más gente No había nadie en el minimapa Tú, rompe mil Buena, tío Aquí estoy Te vengo a la Pan, 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 pan Siguiendo a mid, ¿vale? Tengo la ulti de esa mierda, así que No, voy a poner el pink Vale, no tiene guarda aquí, así que Voy a saltarle con la ulti, ¿vale? Ya está, de aquí no sale Joder, coño Tío, y yo dándole... Me cago en la puta Y yo dándole a la ulti Y no se me quitaba, tío Me cago en la puta Tío, pero sí Le he estado dando, tío No se me quitaba la pared, digo Pero qué coño pasa, tío Me cago en la puta Tío, juraría que le estaba dando, tío A lo mejor me equivoco de Tecla o algo Pero juraría que le estaba dando la R Pues me cago en la puta Qué asco Pero bueno, al menos Un saludo, Alejandro Trinidad, bro Sí, la verdad es que Trinidad está bien Pero... En jungla, tío, sinceramente Prefiero pillarme la hidra Qué asco Aunque no es mala idea lo de la Trinidad Y más si no te vas a pillar Si no te vas a pillar el hacha La hacha Vamos a meter este Intentate, sí Si, aprovechar ahí Yo voy a intentar pushar Mii de esas mierdas Vaya, vamos a bailar Mira, ahí está Está su red, ¿no? Sí Bueno, chicos Qué asco, tío, boludo A ver, carriz En la de 16 Vale, que aguante ahí Nasus Voy a poner red y ahí Intento tirar ¡Vamos a pegar! Que tenía la poti en el 2 Manías mías Uy, qué pena Lo que me he metido a 1000, tú, hostias Me ha metido ahí un burst De la hostia Joder, pues tío, de repente me ha echado la vida En un momento Yo sé que me ha metido el ulti, Lulo Que si no, no habría, vamos, habría aguantado la mitad de la mitad Pues va a 39, ya ya se lo sé Pero joder, me ha metido una sumanta hostia A ver, que sí que es verdad que no voy nada tanca Ahora mismo, es más, ahora ya se me ha apoyado el tanque Es que no sé por qué me pillé la poti El cazador ni me pillé, pero os lo dije Es que no Uy, qué pena, ahí no muere Si era No, no muere, qué perra Vamos, Leblan, ahí está, buena Voy a pillarme en mayor guardia Aunque esa Jhinx la deja En la mierda Un saludo, bueno Un saludo a Alex Alejandro, alguien Agustín ¿Qué apenas me consigas que compre para mí? Bueno, Nivea, por ejemplo, está bastante chulo Eso sí, farmer con ella En early es jodido Con la mierda básica que tiene, pero Y muchas gracias por la suscripción, Anthony Que no te lo dije antes No me pipe Buah, tío, se ha quedado nada Vale, te lo vamos a salir en un minuto ¿No lo ha tirado? Nope Se ha quedado un golpe, tío Qué mierda Mira, mira, está aquí Y Vladdy Podemos ir a correr No tengo ult, tío Bueno, venga Yo ya me da miedo Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado No, uff Menos mal que no Lo que imite, chaval Dios, qué asustida Por cierto, chicos Si utilicéis la Ila Q rápidamente Espera Hoy luego la W Vale, está buenísimo Good job, guys Eh... Justo en el aire Tiráis la W Y mirad ¿Ves? Hace ese... Hace el efecto ahí ¿Vale? Así que eso Para huir es una hostia O sea, lo tiras rápido Si no, ¿no? Si no hace el efecto Ya al caer Tuturu, turu, turu Hay puto coming ¿Dónde está Jinx? ¿De dónde ha tirado la ulti? ¿Ha venido de allí, no? ¿Dónde está Jinx? Vamos a buscarla Estoy como empujando a Willy Hostia, espérate que esto Gol ¡Olé! Menos mal que he hecho ese flash Y no... Ahí está Bueno, chicos Ya sabéis Si os gusta Like Si no os gusta Dislike Dejadme en la caja De comentarios ¿Qué os ha parecido la partida? Y hasta el siguiente ¿Qué os ha parecido la partida?